Tanto día si miravo, será mi huevo pura lo olvidavo está pa' mi oreja pa' mi entender, bobozco siempre está de mi mente mi noque sana onda y kiko bota así, no da nada más ya tengo pa' mi pero durmi a noche inanta o pi largo sin vos un rato, un rato, un solo rato mi tapensa arriba bo y mi sueño da ya la fantasía, danza y rienda, mi talla, mi demobrasa un día jamás pero si de vez en cuando, mi tapuntra, mi mes tapa kiko, mi t'estimabo, que tu vai late la noche mi importrumi pensando tapatiko mal agabo me esterta mi orgullo algo cua casinita, cua cena, ma penso un día que la gavota fácil y que el tempo matura mi herida pero aún me ha realizado con otra cena un rato, un rato, un solo rato mi tapensa arriba bo y mi sueño da ya la fantasía, danza y rienda, mi talla, mi demobrasa un día jamás un rato, un rato, un rato un rato, amor va a rebordar amor goza, comita, ti gozo un rato, un rato, un rato